Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video para mi canal, yo soy Justiniano y estamos en el último día de la tierra en la versión 1.7.6 chicos Hoy día me quiero pasar todo lo que vendría a ser la actualización Y nada, ya tengo todo preparado, voy a poner algunas cosas en su lugar Y nada, ya estoy equipado también para irnos a lo que vendría a ser los fuegos artificiales Y creo que va a ser un poco fácil, un poquito ¿no? porque ahí tengo que re-lootear Y voy a coger esto de acá, voy a meter todo a la máquina costurera Voy a meter esto por acá, esto por acá Voy a cogerme esto, diré que me voy a llevar esto Y pues nada ¿no? Mi energía está un poco al tope Y voy a meter esto, me voy a equipar estos pantalones nuevecitos Uff, y nada Nada más ¿no? voy a meter eso por acá He visto un par de zorros chicos Por las zonas verdes que pensé que jamás podrían salir zorros en zonas verdes sinceramente Y también lo que voy a hacer es dejar todo lo que vendría a ser los platos estos En un solo lugar Ok, porque voy a hacer que me roben los platos Y no, no pasa que me maten y roben los platos ¿no chicos? Y voy a calmar a mi perrita y ven Bueno chicos, ya estoy aquí Ya calme a mi perrita y toda esa vaina A ver, llevo todo lo necesario Comida Voy a beber Y yo beberé Y sé que voy a comer Voy a comer este pavito Aunque no creo que me suba mucho No, veinticinco Voy a comer un par de... de que, a ver Y sé que tienes que me... Creo que con eso ya me sube ¿no? Sí, ya me sube Lo que voy a hacer rápidamente es... Llevarme esto para allá Y ya está, vámonos A la aventura A la... A la aventura Yo me iré A ver, ¿por qué no puedo meter esto para acá? ¡Ahora puedo meterlo! ¡Dios! ¡Dios! Bueno ya, me llevo todo esto chicos Esto para acá Esto para acá Llevo armas Equipación al tope ¡Y nos vamos chicos! A la aventura Y na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Me dice en Bunker El ejército puede darte grandes recompensas O tenerte mucho dolor ¿Quién sabe qué esconde detrás de esas puertas blindadas? ¿Un zombie gigante? Tal vez Vamos a ir... Primero a lo que se ven a hacer los fuegos artificiales Dios, tiene mucho loot eso O sea que... No me vas a fregar que hay hartos zombies Porque cuando tiene mucho loot es porque hay hartos zombies A ver... Y yo llegaré Y sé que voy a vencer Y na, 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 na Uf, a ver Beta 1.7.6 Combate, algunos son mis son lentos Si estás a punto Pero ya se pueden huir o correr A ver qué hay acá Rebusca, papu, rebusca Antorchas Ya por los loles me voy a llevar dos Por leloles Vallas Me voy a equipar esto para acá y esto para acá Mientras tanto me voy a tener equipado esto Una forma que he visto Para matar a los zombies Voy a bajar un poco el volumen Ahí, seguro, ahí Estoy con audífonos, aproveché para ponerme los audífonos Fuegos, ah, acá están los fuegos artificiales Ah, estos son, allá A ver si vienen Una forma A ver Dios mío My friend Ah, sabes qué Ya, a la verga Ya, mátatelos a todos Ya, si es posible Ya Nada, que los fuegos artificiales No me funcionan Que es Prenderla acá Miren Como que My friend Dale ahí Pum Algo así Bueno, pero más emocionante, ¿no? Ahí está el gordito este Acá están los fuegos artificiales, ¿no? A ver, gordito 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 Ay, ay, ay Este viene Me está dando miedo Hijo de tu mamá Cómo sabía que Que hijo de su mamá Que es No sé cuánto de vida me quitará Por lo Por lo cual Me voy a comer un par de vallas Ya que tengo hartas Ah, me quita mucho Yo más bien le quito a él mucho ¿Te trae un pedo? ¿Te acabas de traer un pedo en mi cara, my friend? A ver, vamos a ver qué hay acá A ver Bien ¿Qué es esto? Lingote de oro festivo LOL Esto es lo que más quiero yo Esto, esto Usar esto Y beberme esto Y nada más Es lo único que yo quiero Y anhelo Mira, más de estos, más de estos Ya, chicos Voy a intentar hacerlo, ¿ok? Primero tengo que ver Dónde están los fuegos pirotécnicos estos No me parece que ya no hay más fuegos pirotécnicos Y que me tengo que ir a landazos con ellos A ver, voy a rodear Mira, acá hay fuegos, acá hay fuegos Acá hay fuegos artificiales Pero acá hay más de estos también No sé que todos vengan Vengan, vengan, vengan Obviamente creo que les puedo ganar en correr Así que, ¿dónde están los fuegos? Ahí, vengan, vengan, vengan Nah, me estás fastidiando, men No, 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 no No, en serio Me voy a agarrar a landazos con estos No tengo armadura buena, eh Ven, ven, vengan, vengan, vengan No preocupate, chicos Yo me agarro a estos con landazos Ya se despachurra uno, por acá Pensad que ahí no me dan nada Debe tenerme un arma potente Ay, no Hay un superviviente ya, chicos, creo Voy a agarrar a landazos con eso, a ver Vente, pez Vente Afuegazo te voy a agarrar, vas a ver Tú también Afuegazo, vente Afuegazo limpio Ven, ven, ven Afuegazo limpio Eso, afuegazo limpio te voy a agarrar Ven, acá hay otro zombie Vente, pez Vente, vente Vente, por acá voy a agarrar a mi friend Ah, fuegazo limpio Un yang gai shing Yang gai shing, my friend Después de comer esto Ay, me lo puedo comer, pero No, no lo voy a hacer No por qué de hacerlo, eh Uff, dios, dios, dios Está poniéndose un poquito heavy Evitarme la UMP5 Más platitos Me voy a comer esto Y de esos, ¿cuánto tenía que traerme? Seis faroles Y tengo cuatro Dos Por acá hay más fueguito Para calentarme Mira, por acá los podría traer estos Hijos de su mamá Vienen Uy, 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 uy Murió Murió el gordote, por fin Por fin murió el gordote Ahora me puedo coger contra estos dos My friends Vengan a palazos, vengan a palazos Los voy a coger Van a ver a palazos A palazos los voy a coger A ver Maté a los dos Y maté a los dos Voy a ver qué me dieron A ver, vamos Abre tu cofre, papu No abres Bien, más faroles Más de esto Esto Y no sé para qué loro me va a servir Lo voy a dejar por acá Mientras tanto A ver gordito ¿Qué me dices tú? Más tela Voy a luchar a todos estos zombies A ver si me dan tela O otras cosas A ver tú Tela Bien Para hacerme vendas Es lo único que yo quiero Lo de esto de acá Voy a darle automático A ver No hay suficiente recurso Ah, no tiene una herramienta Mira, por acá tiene ahí más Más tela Más tele y cuerda Y acá están las antorchas Me voy aquí para esto Y nada, no Creo que ya se acabó A ver Porque por acá no hay nada Me voy a llevar la comida A ver Lo malo es que hay poquitos cofres Pero un buen loot De eso no me quejo A ver Y creo que voy a ir Hasta el viejito Y ponerle las hogueritas He visto al tío Este zombie llamado Lian Creo que se llama Lian No me acuerdo bien Es un zombie Es parecido Es medio parecido Al Al ¿Cómo se llamaría? Al Al grande Es como un poco parecido Pero no te hace tanto daño Como el grande O sea, el grande Te quita creo que 50 de daño Y él te quita como 23 Con armadura básica ¿No? Y nada, no A ver ¿Dónde está el viejo? Viejo Corre Vamos Y yo te diré Y si esa canción Se me ha pegado No sé por qué Vamos a darle a entrar ¿Ya? Animales infrecuentes No, todos los animales Son sencillos de matar Por ejemplo Puedes intentar alejar Alejar a Nian Haciendo fuego Wow Ahí está el Nian ¿Qué le está diciendo? A ver My friend A ver viejito Viejito Lino Lino A ver Colgar 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 Faltaría uno Dos Y tres Nada más Y todavía no puedo poner Eso de acá Voy a cancelar A ver Ahora sí voy a meter fuego Para acá Voy a encender Esa canciónsita Es medio Medio rarita Parece de esto De Karate Kid Algo así El perrito me asustó El perrito bonito Hay uno Que está cerca de Nian A ver si no me ve No me ves No, no me ve Voy a aprovechar Si no me ve Encender Eso no lo puedo reducir No, no se puede reducir Voy a ir por acá atrás Y acá hay otro Encender Y me faltaría uno más Y me faltaría uno más Que no, acá no es ¿Por dónde es? A ver Por acá ya encendí Por acá también ya encendí Ah, acá se enciende Acá Encender Si yo tengo una de las tareas cumplidas Me faltaría hacer los pecaditos estos Los pecaditos Voy a borrarme esto de acá Voy a darle a borrar Voy a usar Ya tengo uno Ya seis pecados Alpaporia Esto según yo Lo encontraría en las zonas naranjas Y en las zonas rojas Donde más da Pero me voy a ir a una zona naranja Porque no tengo ganas De irme a una zona roja Y nada, ¿no? A ver Espero encontrarme a una zona roja Armas Porque no sé si ir a mi casa Ya que acá está Me lo voy a dar a caminar Mientras tanto Porque no quiero gastar O sea, caminata Y nada, ¿no? Chicos, también he estado Uy, voy a abrir esto de acá He estado Ojalá que me dé el motor El motor Pero me va a dar la La eso de ahí Pero Hijo de tu mamá En serio Bueno, acá tengo un botiquín Por si acaso También quería decirles, chicos Que qué puedo construir, ¿no? Aparte de esto Si puedo construir La El dispositivo de tortura Vas a hablar incluso A los prisioneros menos Chicharrero Chichar No sé qué será Uy, el sofá acogedor No sé de ambos Creo que esto de acá Me da energía Pero esto no sé, ¿ok? Así que déjenme los comentarios O... Sí, en los comentarios A ver en qué En... Qué Qué le doy para desbloquear Y qué me lo hago Porque eso es facilísimo En cambio Eso de lingote de titanio En horno de fundición Aquí está Este de acá Tengo que buscar Esto de acá Y nada, ¿no? A ver Tú cómo vas Ya Voy a acelerar de una vez Vamos a esperar Cinco minutos Esto sí va a ser un video Creo largo De cincuenta minutos Por lo menos Pasándome todo Lo festivo A menos que lo haga rápido ¿No? Y a ver Cincuenta y tres De esto, ¿no? Y a ver Vamos a ver Creo que sí nos alcanza ¿No? A ver Vamos Entra Ayer estuve muy emocionado Solo que se me fue la luz Chicos No es broma Se me fue la maldita luz Chicos Y yo estaba como que En serio Y no Estaba haciendo Lo del directo Y pum Se fue la luz Y me quedé Como que Acaba de pasar, ¿no? Y ahí hay un zombie Que estos que corren Creón Hola Amigo Ven para acá Ven para acá Ven Ven para acá 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 Muerto Lo bueno es que me puedo hacer Este Me puedo hacer Otra pechera Entonces me doy cuenta Creo que me la voy a hacer A ver Como se hacía esto de acá Con otro más de eso Ya Lo bueno es eso, ¿no? De lo básico Ahí hay otro Voy a utilizar la katana Ay no Son muchísimos Ven Ven, ven Voy a utilizar Eso de acá Porque Es un zombie normal Y no quiero utilizar Lo que vendría a ser Ya que estoy ¿Sí? El aplastador El aplastador Está cerca Ya Este sí me lo cojo Pero no de la manera De la manera Que ustedes piensen Sino de matármelo Sin guan Ya que tengo la pechera Más pecaíos por acá Voy a tomar una botellita Ay no, no, no Estos son los que corren Este desgraciado No Este no me gusta Voy a traerlo por acá Para cogerlo a katanasos Ven, ven, ven Ven, ven A ver, pez A ver ahora, pez Chivolo No, no tengo una chuela Parece que necesito una chuela Está macho Voy a intentar agarrármelo Con No, este no es aplastador No, es un lobo El aplastador es más gordito Ay, es el aplastador Muere, muere, muere Ya está No, no creo que me lleve Voy a más bien cogerme esto Y voy a intentar Traérmelos uno por uno Ajá, así, así Ay, hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá La automática con la katana Bien ahí, bien ahí Le bajamos hartísima vida Le bajamos hartísima vida Ya estás muertísimo Tú ya Muertísimo Muertísimo He dicho Ya, Dios Cierra instalada en el camión Para cazar y exterminar zombies Lol Lol Voy a llevar esto Voy a llevar esto Y a ver ¿Qué más me llevo? No, el mío está mejor No creo que me lleve más Porque a ver Voy a subirme la vida Voy a utilizar esto Y uno de estos Y ya estoy al máximo Vamos a ir por acá Y bueno, chicos Creo que a la hora que limpie todo esto Vengo O lo pondré en cámara rápida Porque es un Es muy jodido Y mira, viene otro Hijo de su mamá Escúpele a tu vieja Dios Escúpele a tu vieja Escúpele a tu vieja Entiende Escúpele a tu vieja Maldito cochino La de Charlie En serio Charlie ¿Estás en serio Charlie? ¿Estás en serio Charlie? ¿Estás en serio Charlie? Me voy a ir a lo sigilosamente ¿Viene? 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 Sí, viene Porque me estoy oliendo Sinceramente Jopash 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 Muere Muere Creo que al son mi gordote Creo que le Le voy a hacer muy fregado Esto de acá Bien, bien, bien Esto ya ¿Ya vienes ya? De golpe Voy a llevar a una esquina Ven papu A una esquina Automático Y voy a cogerme esto Uy, hasta que se me acaba Hasta que se me acaba Hasta que se me acaba Vamos Si lo matas Si lo matas Dios Vamos Vamos En serio no lo matas Hasta ahorita 72 72 Usar esto Vamos ya Mátalo Uf Por fin se despachurró Ya Voy a llevar esto Y creo que voy a ir a casa Por un arma Sí, porque con esto No creo que me enfure Frente a nadie Quémale 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 Ya, lo despachurré También este Estuvo para acá Bueno, rápido Dios Muy jorobado esto Pero yo voy por la caja Ah, viene Ojo de tu mamá Ya Basta Ya, Dios Ya estoy harto Me voy a meter a mi casa Darme una duchita A ver, ¿qué tal es por acá? Más cuerda Dios, me estoy llenando De cuerda Hijo de tu mamá Y de tu papá Nada, me cogieron Entre todos Voy a darle acá Automático ya A ver si te lo matas Automá Vamos Ya, mátatelo Dios mío Qué pesados Son muy, muy jorobados Estos Más cuerda A ver si acá me sale algo bueno Ah, me rompí todo Tengo que ir al tipo Y cogerle su Pamento Depósito de combustible Esto es para el todoterreno Dios Qué suerte Hay otra aplastadora Allá abajo ¿En serio? Y nada, no A ver Voy a cogerle al tipo Sus cosas My friend Te voy a coger esto Te voy a coger esto Y te voy a coger esto Y te voy a coger esto Listo Estoy equipado De nuevo A ver Ay, no jorobes My friend No, no, no Primero este Primero este Primero este Primero hay que darle este Primero hay que darle este No, no, no 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 Quiero dejarme atrás al gordo El gordo El gordo El gordo se fue Ahora sí Hay que aprovechar Ay, no, no No Hijo de tú Uy, me venían con una pistola Chicos Dieciocho de vida La conde su mamá Con que con pistolitas Quieren jugar No Con que con pistola Ya, ya Con pistolas Con pistolas Ya Con pistolas Mostrarme Ya, puede ir Pero no quiero Con que con pistolas Ya Con pistolas Vamos a jugar Ya Me voy a dar un pelo a mi boca Ya Caracho Con pistolitas Quieren jugar No Así Machitos Pues se creen Con pistolas Ya Me saco el equipamiento Táctico Ahorita Van a ver Ya, ya Van a ver Van a ver Bueno chicos Para no ser tan rápido De esto De meter todas las cosas A su sitio Vengo ahora Hasta Chicos Acabo de venir por acá Y escuché Fuegos artificiales No es broma Escuché fuegos artificiales Voy a ver Por acá Escuché como Si te reventas En fuegos artificiales No Creo que fue una mala idea Venir por acá Pensé que esto Se iba a resetear No En serio Gasté 20 de energía Para esto Para esto En serio Bueno chicos Ya estamos aquí Estoy de regreso Esperé 20 minutos Para que llegáramos Porque ya no tenía Energía Y ya estoy equipado Chicos Ahora sí Ya es momento De darles Matarile Esta es mi equipación Chicos Me traje la Glock Por si acaso Y vamos a meternos A todos estos de acá A ver Mordedor Muere Muerte Voy a coger Todas estas vallas Por si las moscas A ver Vamos a poner Estas vallas Ay no No Ay no Ay no Ay ayuda Muere Ah es un zombie normal Muere Vengo al toque chicos Y a ver No No voy a cortar Porque Pecadito Bien Ya tenemos Los seis pecaditos Me faltaría Me faltaría Tres 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 faroles De esos A ver Si me puedo matar Ay hijo de tu mamá Voy a ponerlo En automático Mientras Me como Ay no Uy 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 Suerte Suerte Tuve suerte Uy Que se saca Por esto Por esto Y me voy a faltar esto A borrar Listo Vamos a lo silencioso Ya tú sabes A lo silencioso Y determinamos como Rambo Por ahí Vamos rápido ¿Por dónde hay loot? Por acá Debe haber otra caja Debe haber otras dos cajas Según yo Por acá deben estar Sí Ahí están Ya no tiene gracia Allí está El pinche gordito Ahí te ven Ven Pum ahí Pum ahí Pum ahí Pum ahí Dale Pum ahí Y pum ahí Vamos a coger Nos esto de acá Ven 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 Zombie Pum ahí Pum ahí Pum ahí A ver Gordo Che gordo Gordo Ah hijo de tu mamá Espera Espera Gordo Espera Espera el toque Gordo Muere Maldito Muere 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 Gordo Muere Muere Gordo Me enojé Ya sea Al automático Y vamos a desear esto de acá Vamos a desear esto Vamos a cambiar esto de acá Uy Se despachurró Ya se despachurró tan rápido Bien My friend No Me voy a coger la SWAT Nada más Y me voy a cambiarme esto Y nada En serio Ya están a la misma Bueno Mis pantalones tácticos Se fueron al chorizo Voy a borrarles esto de acá Esto de acá lo voy a borrar Y eso de acá lo voy a borrar Y eso de acá lo voy a borrar Listo A ver gordito Que me dejaste bien Para más vendas Por acá está su tortocha Vamos a lutear por favor Y que estén los faroles ¿Ok? Los fucking faroles Farol Nada Ningún farol Más de esto Bueno eso me viene bien ¿Eh? Teóricamente eso me viene bien Otro paletazo Otro paletazo Y otro paletazo Bien ahí Con los paletazos Ahí hay otra caja Voy a intentar cogerle Por la espalda A ver si puedo Un mordedor rápido A ver No sé qué pasará Si le disparo Pero Voy a probarlo en otro Muere tú Hazle en automático No hijo de tu mamá A pistolazo 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 Espérense que me pare Pensé que lo maté Dios mío Las balas Escuchan Esta narnia Dios Come Come papu Come Come hijo Come Come hijo Listo Voy a coger más de esto Voy a coger más de esto Para hacerme otras vendas Y ahora si vamos a abrir la caja tranquila y pacientemente Que según yo la caja está acá Vamos Faroles Please Faroles Bien Farol Más de esto Más de esto Que me lo voy a tomar ya Chate para acá Más de esto A ver No hay mucha cosa Voy a intentar cogérmelo No de la manera que ustedes piensen eh Cochinos Un paletazo por ahí Un paletazo por ahí Otro paletazo por ahí Otro paletazo por ahí Otro paletazo por ahí Pásenme más venditas Vamos a matar a los de A los ciervos eh Otro por ahí Y otro por ahí Y otro por ahí Muerto Y me voy a curar A ver Con eso de acá Principalmente no quiero casar las vendas chicos Voy a esperarme A ver Muerto el ciervo Usar Y me llevo su cuero Ta ta Muerto Y me llevo su cuero Lo que más quiero cuero porque Ay hijo de tu mamá Y agarro el paletazo Pum Muerto Ay que pasará Que pasaría si yo me cojo a uno por la espalda con mi pistola Lo ejecutará de un tiro Ah hijo de tu mamá Bien 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 Muere hijo de tu mamá Muere 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 A tope A tope A tope Gracias mi amigo por tu equipamiento Táctica Voy a equipar esto de acá Dios Me la acabo de marcar eh Dios A ver Que utilizo No tengo nada que utilizar He tenido suerte en traerme el equipamiento De la clock No hay mucha cosa ahí eh A ver que pasará si yo le dispara a ver Nah es la misma baila Es como No Sería bacán que pongan para ejecutarlo Eso si sería muy bacán O sea que utilice Eso de ahí Pero ponte Lo coja y pum Lo ejecuque de un tiro Eso sería bacán Que le pongan al 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 last day Oh mira Uy uy Eh mafien Eh 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 Che tranquilo lobito eh Tranquilo Tranquilo eh Que me cabreo Algún gran alfa debe haberse cerrado ya Por eso me están dando el código Y creo que nos vamos a casa chicos Con este equipamiento Y vámonos ya Dios Mius Me faltarían Dos farolcitos Más Y voy a colocárselos Y traigo los pecaitos Y a la hora que tengo todo chicos Vengo no Hasta ahora Bueno chicos Ya estoy aquí Eh Ya están los faroles por acá Voy a poner este por aquí Y me faltarían dos Ya tengo como Los Ya tengo Los seis pescaditos Ahí están Oh que bonito Hola Me faltarían Dos faroles Nada más Y Nian 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 Quiero saludarte Nian Pues a saber Nian No se donde esta Nian No Nian No se donde esta chicos Bueno Ya que estoy Voy a ir a lo que vendría a ser La zona naranja de piedra A ver si me puedo encontrar A ver si me puedo encontrar algo Llevo un equipamiento Un equipamiento O algo Algo bueno Llevo también Para hacerme un pantalón Por si acaso Y también para hacerme Unas Botas O unas zapatillas Y nada chicos No No me sale eso De eso Del comercial Y eso Y nada Ojalá Espero pasármelo Completito Eso del evento También me han dicho Que Bueno No me han dicho Si no he estado viendo Que esto de acá Se resetea Cada Una hora No eran Cada Doce horas O algo así Y sale un buen loot A veces No Y No se si esperarme A que eso se resete Completito Bueno Acá me toca una caja Que no llego Ni en pedo Y Nada chicos No Vengo A la hora Que estamos allá Bueno chicos Ya estoy aquí En lo que enseguida Ganaderos de piedra caliza Es de noche Y es muy fregado Porque creo que va a venir Una abominación Tóxica Ok Así que Me he traído Dos palancas Y el machete Que le quita el tipo Creo que ya están Ah no Son zombies normales Estos que corren Creo que yo Me voy a fabricar Unos pantalones A ver Está macho ¿No? Eso no Acá unos pantalones Ah no Me falta uno 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 Acá Me voy a coger Más Por hacerme Las zapatillas También No En serio ¿Por qué no Habrá en medio? Ahora sí Lo voy a crear Y me las voy a poner Porque Eso de acá está Mejor Voy a dejar que los rompan Voy a dejar que los rompan Y de ahí ya me los pongo Así que voy a darles No decir Darles a los dos Porque ¿Qué son? Haz un lobo Y otro es Un mordedor rápido Obviamente Le voy a dar más Muerto 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 los dos ¿Cómo consumir bien? Ah el grande Anda cerca A ver Listo por ahí Me voy a comer Esta carne Voy a irme En sigilo A matar Ah pensé Que era un Enemigo Casi mato El pobre ciervo Casi Casi Voy a matar Me dice primero Ah hijo de tu mamá Hijo de tu mamá No me van a seguir toditos Creo que voy a sacar la pistola Chicos Porque todos son Ah miércoles Si voy a sacar la pistola Paso madre Me van a coger Ah sabía Dios me bajaron Demasiada vida Dios 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 Me dejaron En la nada Voy a craftearme A ver Que me crafteo Dios Voy a tener que craftearme Todo el equipamiento Así que ya voy a ir cogiendo Fibra vegetal De una vez Esto también Me voy a gastar Estos de acá Listo Primero voy a cogerme Y me voy a hacer Todo el equipamiento Chicos Voy a coger por acá Mira Ay no Creo que me viene un enemigo Ah no Es un escupidor tóxico Ven tú pa'cá 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 Listo Muerto No fastidies Que es el grande No me fastidies Que es el grande Ah no Que cagazo Me metió Dios Miedo 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 Listo Me voy a estar fabricando Ya esto de acá Vamos a usar Ta 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 Y a ver Que me fabrico Me voy a fabricar Esto de acá Me voy a fabricar Esto de acá Y voy a hacer Que rompa Todo esto de acá De una vez Me voy a equipar Esto Me voy a equipar Esto Así que Mira ya que estoy Voy a coger Todo esto de acá Fibra vegetal Esto de acá Me lo voy a comer Rápidamente Para matarlo Y estar al 100 de vida Me como esto Esto Y esto Y le vamos a dar Con el garrote A ver Espérate que me acerque Vamos Ahí Bien ahí Bien ahí Dale Mira me rompió Los pantalones Lo voy a hacer Harto daño Ahorita Listo Muerto Y me voy a comer Uno de estos Y se ha de un pedo encima Ahora si Me voy a equipar Esto de acá Y me voy a equipar Esto de acá Vamos a ver Que me da La tarjeta bravo Chicos Yo ya Me pasé el búnker bravo Y el youtube Me jodió Porque me dijo No tu video se ha corrompido Y no se puede subir la carga Y esto Y esto Y esto Y me jodió No es broma Voy a tomar como una captura Y lo voy a poner por aquí Donde me dice Que mi video se ha corrompido Y bla 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 Y me viene un enemigo por acá Me voy a tomar esto Muere orange Si mal no me acuerdo Ahora le arraigamos la base No me acuerdo ya chicos Creo que ahora le arraigamos la base Y ya me voy a equipar esto de acá Para no gastar esto Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y Lo voy a romper Me voy a equipar eso Ya que Sí Me voy a equipar esto Voy a utilizar esto Y le voy a romper Todas sus cosas Borrar Confirmar Borrar Confirmar Ahora sí ya Voy a utilizar su bate No me vende así No me importa la lucha Pum Muerto Me como su carne Para que me suba al 100 Y yo tendría que ir A por la caja Que no sé dónde está Según yo La caja está acá Acá abrimos la caja Ojalá que me toquen Los farolcitos esos Por favor Faroles Vendas Bueno me vienen bien Las vendas Tampoco me voy a quejar A ver si lo puedo coger Por acá A ver si antes que me vea Ya está Le di Le di Muerto Muerto Por acá también Muertos Voy a lutear Por favor faroles O sea Solo vengo por acá Para conseguir los faroles Nada Nada de faroles Está macho Ay Ay Esto es muy jorobado Chicos Por acá hay otra caja Voy a los sigilos Para que no me vean estos No me están viendo ya Dios Un farol Por lo menos ¿No? A ver Nada Un pescado Que me lo voy a llevar Para comérmelo luego Y Esto de acá A ver Pásame la pechera La pechera La pechera lo tengo ya Así que voy a matarme a estos Nada Me vio Es que el olor ya empieza ya Si le pongo acá Uy Perdón Ciervito Si es que ya Me ven desde lejos Uy 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 Usar esto Usar 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 Voy a dar a equipar Usar 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 Lo maté Lo maté Dios No sé cómo lo maté Ni siquiera he visto cómo lo maté Chicos Ok Me voy a equipar Este para acá Uy Dios O sea Me han venido como dos supervivientes o más No sé Uf Me voy a llevar tus botas Ah Fuck Mira ya no me voy a hacer el gorro ya Mejor Qué boto A ver Me voy a comer esa naranja Me llevo esto Y me llevo esto Me llevo esto Y esto Para hacerme Me voy a llevarse de acá ¿Sí? Dios chicos Estoy sacando equipamiento Vamos a ir a lo sigiloso Me va a ver Acá no me ve No me ve Ven tú para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Muerto el lobito A ver el lobito ¿Qué me das? Lo voy a coger Voy a coger su carne Listo A ver por acá Bueno chicos Al final no conseguí Eso de ahí Eso es por las puras Vine No sé a dónde iré En esos momentos Voy a romper esto Que ya no me sirve Y a ver A ver Qué más hago Tengo Muchas armas ¿Eh chicos? Creo que voy a gastar Esta de acá En En no sé No sé en qué voy a gastar Voy a coger fibra vegetal Para hacerme más armadura Si es que Por si acaso Mira allá Que está Ve por el zombie Cha 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 Ve por el ciervo Oye ¿Qué? Acá hay algo Ah Es un zombie muerto Si es un zombie muerto Voy a llevar la cuerda Para hacerme más cosas Vamos por este Mira arriba hay más zombies Voy a aprovechar A ir a por esos zombies Ah no Es que creo que con diferentes armas No me da el cuero Así que Ah no hay otra caja Ay otra caja Güey Muere 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 ¿Tú qué me das? A ver Más de esto Voy a romper esto de una vez Borrar Equipamos esto de acá Y nos agarramos Ese es otro gordo Si creo que es otro gordo Porque parece Parece el tamaño del grande Ay no 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 Dale este no Encima no me tocó Muérete Muérete Y subimos el nivel chicos Al 48 Voy a darle por detrás Ah no es una abominación Porque se le ve la sombra Aplastado Lo voy a traer A ver Ven Ven my friend Ven Gándale en correr Obviamente Le vas a ganar Muere Me cogió Por ahí comida Ah miércoles gordo Vamos a comer Otro Ya muérete gordito Ya Ya basta gordito Ya Basta ya Si no se tiene un pedo A la hora que se muere En serio Dios Hasta ahí me da asco Mira más vayas por acá Para curarme la salud A ver No sé si matarme a todos Ok Ya me estoy un poco resfriado Ta Ta Me agarro contra los dos Con tal Que me rompan la armadura Ya Uy 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 No 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 Que hice Uff Uff Chicos Uff 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 Casi La friego Casi La friego Chicos Dios Me gasté todo Rápidamente No sabía que aplastar Mira ya que sabía Vamos a equiparnos esto Que tenías Esto por acá Por acá Esto Voy a equipar esto Eso ya tengo Le voy a borrar todo Vamos a borrarle todo Te voy a borrar Chao my friend Te cuidas Dios mío En serio Esta me estoy agarrando Con toditos acá Vienen más zombies A ver Voy a intentar agarrarme con este Pum 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 Muerto Listo Creo que limpié todo A ver Voy a Lootear todo Que hay por acá Más cuerda Corre my friend Tú que tenías Si me voy a equiparse De acá primero Hasta acá Lo voy a borrar Borrar Voy a borrar Me da pena borrarle El hierro Pero Es lo que hay No Me voy a ir Con la vida A lo máximo Voy a darle automático A ver que me encuentro No Estupida No quiero Así vamos a comer Esto 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 Y esto Listo Tengo armas Es lo bueno Que tengo hartas armas Y vamonos A otra zona Chicos Este video Va a ser un poquito Largo O sea Quiero abrirme El cofre Del anciano ese Al final no me tocó Nada Pero hubo PVP Con esos chicos Y Dios No se cuanto Iremos de video A ver Y eso que Estoy cortando Chicos Creo que voy a ir Para Para acá no voy a ir Pero creo que Para acá si Voy a darle a caminar No puedo correr No Y pues nada Chicos No A ver Quiero ver Que desbloqueé No creo que haya desbloqueado Nada No No desbloqueé Nada Lo que si Voy a desbloquear La masa Para el bunker Porque estoy viendo Como pasarme el bunker Chicos Eso no se Ideal para No eso no quiero Generador eléctrico Hace demasiado ruido Como para ponerlo Dentro de la casa Se monta Tras colocarlo En el suelo Esto me va a servir Para la atalaya Pero no tengo No tengo Puntos Y nada No A ver Trampa Para los que tienen Los invitados Más obstinados Esto es lingote De titanio Pero no tengo Lingote de titanio Y no se Si hacerme esto El diapositivo De tortura Vamos a hablar Incluso a los prisioneros Menos Dicharacheros Nivel 52 Me han dicho Que tengo Para también Para meterme Al ¿Cómo se llama esto de acá? Al 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 Me olvidé el nombre Al Al bunker Alfa Tengo que desbloquearme El machete Aunque sea para entrar Y la armadura Swat Aunque puedo entrar Con Con Esto de acá Con la táctica Y nada A ver Puesto de arreglos Esto de acá Esto es lo que yo quiero Camión zombie Te permite crear un camión Eso también Te vamos a encontrar Las sierras Un montonazo De cosas Caja fuerte Laboratorio De electrónica Dios Todo se desbloquean El nivel 90 Ya Explosivo C4 Dios Pantalones De asalto Y pues nada Chicos ¿No? Y Voy a Cortarlo por acá Y venimos Claro que estamos ahí ¿No? Hasta ahora Bueno chicos Ya estoy aquí En otro risco ¿No? Esta vez está en verde Y pues nada No A ver Ojalá Que nos encontremos Los últimos dos Esos de Los dos van No sé Cómo se me olvide el nombre Y pues nada ¿No? A ver Llegamos Voy a ir recogiendo Todo eso Voy a ir agachándome Una tucha No me vendría mal Es cierto Mátalos 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 Muertos Vamos a coger Todo Cuerda no voy a coger Ya chicos Ya porque esto Me hace un gran espacio Ya no quiero cuerda Muere 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 Internet Internet Estoy bien de internet Uy Estoy demasiado tiempo Y se me va a acabar La batería En una de estas Esta que es Voy a acabar con el lobo gris Primero Y me viene otro lobo gris En serio Muere Muere A ver Muere El cuero sí El cuero porque el cuero no tengo Chicos Sinceramente El cuero no tengo A ver No entiendo O sea En zona amarilla Hay más probabilidad De que te salgan Esas de Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Bueno chicos Un pescadito el vapor Uy Dios El pescadito el vapor Sí que te sube Decían que en la zona verde No salía Mentidositos Me estaban timando No El otro persiguiendo Dios Se me rompieron los pantalones Vamos a equiparnos Esto de acá Vamos a ver De acuerdo No Esto de acá No sé qué es No sé qué hará Eso de acá Está en el laboratorio químico Seguro yo Esto por acá Tuvo que hay que agarrarnos A palazos Por favor Si acá me toca Acá en esta caja Que voy a abrir En la Que está detrás mío Me toca eso de ahí Te juro que grito Te juro que grito Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Muere 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 Me voy a comer Algunas cositas Que tengo por acá No me subió mucho Pero algo es algo Ojalá chicos Estoy tomando mi cafecito No No me tocó Esa sí no me tocó Y me voy a llevar Estas las dos de judía Por si acaso Aunque acá en mi país Le decimos frijoles Unos ricolinos frijoles Pero Creo que en otros países Como España No me acuerdo bien Le dicen judías Hijo de tu mamá Se me rompió el arma Bueno voy a equiparme Me voy a equipar Esto de acá Hace 22 Antes Me acuerdo que antes Hacía 26 No sé Pum ahí Pum ahí Muerto De dos golpes Con esto matamos Bien Otra caja Esto me va a vender Súper bien Porque creo que Esas cajas Son en las que salen Creo no sé Ojalá que esta actualización Este O sea Que no se tenga Otras misiones Y eso Me voy a comer Esto ¿Cuánto me sube? Sube un poco Como 5 5 o 4 No sé A ver Por favor Por favor Por favor Por favor Nada Voy a tomar esta botellita Y creo que ya no hay más cajas Así que yo me voy Chicos Si yo ya me retiro Y vámonos Para otro lugar Dios Pensé que esto Iba a ser Sencillo Eso Tengo uno No sé Si regresarme Chicos Porque no tengo Buen equipamiento O sea No sé si regresarme A la zona amarilla Esa Pero nada Nos vemos ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahora